¿Qué es el hombre de teatro? Mi abuela falleció. Después de un tiempo pasa, sigue, el tío es buen actor además, pero bueno, el caso es que le volvemos a preguntar otra vez y le digo, ¿pero qué te pasa, menganito? Dice, mi abuela, que falleció. No, si ya nos lo has dicho. Dice, la otra. Ah, vale. Y después de un tiempo volvemos a preguntar otra vez, tres semanas pasaron y se debió haber olvidado y le digo, ¿por qué sigues triste? Mi abuela, que ha fallecido. ¿Pero tú cuántas abuelas tienes? Ahí acabó la relación laboral porque tuvimos que despedir rápidamente porque era una excusa tan mala, tan mala que no se la podemos permitir. ¿Y por qué os cuento esto de las excusas? Porque COVIDio y yo queremos que nos mandéis vuestras excusas. Las excusas que habéis utilizado más veces en la vida, las que os apetezcan, las que os inventéis. Bueno, eso, excusas. Y lo tenéis que mandar a lapeorescusadelmundo.es. ¿Para qué? Pues lo voy a decir. Participaréis en un concurso, la excusa más votada, y podréis acceder a un viaje a Nueva York para dos personas seis días. ¿Qué os parece? Acordaros, las excusas a la basura y el vidrio al contenedor verde. No hay excusas para no reciclar.